Lo que fue un paseo de 40 personas entre niños, jóvenes y adultos se constituyó en el descubrimiento de 10 plantas de cascarilla en el sendero Urituzinga, que se ubica en el sur de la ciudad de Loja. Esta ruta es parte del proyecto que trabaja el Archivo Histórico del Municipio en el componente de identidad natural. Para conocer las experiencias vividas durante el recorrido, conversamos con algunos niños. La historia de la cascarilla y conocí un árbol nuevo que nunca conocí, sus poderes curativos, su historia y cómo ayudó con la enfermedad de la malaria a quitar. Y bueno, nos fuimos a Urituzinga a ver esos árboles. Fuimos en un grupo de todas las personas, nos ayudaron que vengan a esta expedición para que busquen el árbol de cascarilla. La cascarilla es una planta medicinal que en época de la colonia fue utilizada para curar el paludismo, por lo que su fama trascendió en el mundo entero. Esta planta es originaria de Loja. Su historia llamó la atención a los infantes que fueron parte de la expedición al sendero Urituzinga. Bien, bonito, un poco cansada. Tuvimos una charla sobre el árbol de cascarilla y la bautizamos. ¿Con qué nombre la bautizamos? Con Guardiana de la Memoria. Nos dividimos en grupos de seis, nos fuimos en una camioneta. Y llegamos y vimos todos esos árboles y les pusimos nombres. El proyecto La Cascarilla tiene tres fases. La primera es la investigación de fuentes primarias y secundarias. La segunda, descubrir lo que queda de la planta mediante las expediciones en los caminos de Lurituzinga, Cajanuma, Rumichitana y Yamba. Mientras que la tercera fase es una exposición del proyecto en el mes de septiembre, con los resultados de las investigaciones y expediciones ejecutadas. Mientras que la tercera fase es una exposición del proyecto en el mes de septiembre,